sea un poquito más bella que ella, pero eso sí, ella es de Barranquilla, ustedes averigüen dónde queda Barranquilla y ya, ganan automáticamente señores, claro esta tienen que marcar primero al 1-888-426-4026, Franklin, tú sabes de dónde es Shakira, no lo diga, tú sabes de dónde es ella Perfecto, un país que me encanta, que nosotros estamos súper pegados Súper pegados, usted gana mucho dinero ahí, porque ahí paga muy bien señores, pues ya, ese país queda También, oigan bien, usted coge señores, ese país queda entre Venezuela y Ecuador, ahí en el medio queda y al norte está Panamá, ya no voy a decir más, marquen al 1-888-426-4026, digan cómo se llama este país e inmediatamente ganan paquetes vacacionales gracias a Era Vacation, ahora les digo algo Este programa mía se pide y este canal no se hacen responsables a esta publicidad, tampoco el papi que está aquí ya trae, mi amor Hiperactivo, ese muchacho, Dios mío, ¿qué pasó? Hace un ejercicio mía Ah, ok, él está haciendo ejercicio Ejercicio te vamos a poner a hacer a ti, no te preocupes Pero antes quiero decirle que si usted desea tener una barriga como la de mi amigo Franklin Bonita, bella, sustanciosa y que se sienta Vayan al carrito de Marchena en la ciudad de Santiago, ¿tú has ido ahí? Yo no sé, yo he ido Más tú que ves, tocando en todas partes de este país Señores, el carrito de Marchena con Rafael de Marchena, su presidente, le da un servicio espectacular 24 horas de servicio, señores, en el carrito de Marchena Si quieres disfrutar de la mejor comida de este país, el carrito de Marchena Estamos ubicados en la avenida Estrella Sala La, número 45, en Santiago de los Caballeros Con el teléfono 809-583-6355 Tú, alguna vez Él insiste, mi amor, con el pasito este, así como medio mariquita Pero allá es A la gente le gusta Sí, sí, no, hasta a mí me gustó Mi gente de Higüey La palabra de Yuma, por allá, por Yuma, don Ayuma, boca de Yuma, por allá toda la gente Que nos apoyaron súper bien, la gente de Noto Terce de Micro, muchísimas gracias por su apoyo con The Box Continuamos con las menciones. ¿Tú has estado alguna vez en el Hotel Plaza Century? Plaza Century, no. Me gustaría que... Ay, pero tú estás perdiendo algo muy bueno, mi amor. Oye, comodidad, modelismo en un solo lugar, señores. Hotel Plaza Century. El mejor confort y las mejores atenciones solo la puedes encontrar en este hotel. En el Hotel Plaza Century. Un hotel de primera donde puedas descansar como un príncipe, una princesa, como tú quieras. Hotel Plaza Century. Confort con clase a tu alcance. Ubicados en la avenida Rafael Avidal, número 30, en Plaza Century. El embrujo en Santiago, con el teléfono número... 829-583-2000. Ahí ya lo saben, señores, para descansar. Hotel Plaza Century. Aquí y por allá. Y ahora, tú que viajas tanto, te voy a recomendar... Un lugar, un lugar, a ver, en internet, en el cuarto... ¿Quién te mueve, muchacho? ¿Qué edad tú tienes? ¿Eh? ¿Qué edad tú tienes? Eso es prematuro. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 28. Bueno, muchachito, ¿tú pareces un muchachito de 8? ¿Cómo se mueve? ¿Se parece a mi sobrina? ¿Cómo se mueve? Quitándome los 20. Señores, te voy a recomendar un lugar. ¿Cuál? Oye, tú te sientas en tu computador, aunque tú no debes de sentarte. Pero, sí, se me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, vas a ingresar a 60grados.com. Ya tú no tienes que ir a ninguna agencia de viajes, ni siquiera llamar a ninguna agencia de viajes, para poder obtener tus tickets de vuelo. Porque, www.60grados.com, allí tú puedes comprar el ticket a cualquier parte del mundo desde 190 euros. Oye, si tú estás aquí en Santo Domingo y deseas viajar a los Estados Unidos, te puede costar 190 euros. Ahora. ¿Y para Europa? Desde 490 euros, mijo. Oye, desde y hacia Europa. Oye, si tú estás en Europa, a cualquier parte del mundo puedes encontrar desde 490 euros. Oye, imagínate, desde tu casa, tú haces tu reservación, tú haces tu asiento, tú lo haces todo tú solito, y eso tú lo imprimes y no, taca, 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 y ya está. Mira, para ir a Europa vamos a comprar los pasajes ahí porque están en cómodo. 60grados.com, facilitando la vida al ser humano, señores. Así que ya lo saben todos ustedes. Ingresen a www.60grados.com y a comprar tu ticket a cualquier parte del mundo. Ahí va, él continúa con el pasito. Pero me gusta, mira, hasta me veo más gusta. Pero te gusta, mira, mira, es la que viste. Me gusta. ¿Viste qué feeling? Pero ven acá, tú y yo debería morir en casa, no tienes mucho dinero. ¿Eh? Hay unos chelitos por ahí. Porque me gustan los hombres que inviertan mucho dinero. Sayita, tiene muy... Sayita, Sayita. ¿Quién es Sayita? Hermano y yo. Ay, no, 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 yo no sé quién es Sayita. Yo tengo que ver al hombre primero, si no me gusta. ¿Quién es? No, me quedo contigo. Claro, pero te tengo que quitar esa barba porque nada de pelos tampoco. Pero continuando con las recomendaciones. Te ves lindo porque eso es un estilo. Continuando, continuando con las recomendaciones, señores. La Parcán Dominicana y AAA Curiel con servicio logístico, señores. Entregas de paquetes y documentos desde New York, diario, a todo el territorio nacional. Busón privado para compras por internet. Carga suelta y contenedores completos a todas partes del mundo, señores. Con oficinas en New York, Miami, Panamá y, por supuesto, República Dominicana. Los teléfonos que están, oigan bien, saliendo en sus pantallas, esos que están ahí, son los teléfonos de La Parcán Dominicana. Ahora sí, estoy satisfecha porque ahorita, señores, yo hice una mención, una mención que no había ni teléfono, ni dirección, ni nada. Es decir, en pocas palabras, no hice nada. No sé cómo no se le puede meter en la cabeza a un ser humano. Y ahora, ¿qué fue eso? Ellos estaban aquí. Ahora, señores, ahora voy a llamar. Prepárate porque lo que viene fuerte para ti, papi. Oye, tú tienes algo que a mí me encanta de los hombres. ¿Cómo? A la vuelta. A mí me encantan los hombres con mucho trastero. ¿Entiendes? Sí. Pero no me gustan los hombres con barriga. Hay que equilibrar. Y para eso vamos a llamar, señores, a uno que se quedó dormido para variar. Él es Carlitos. Carlitos, se te hizo sopa. Viste para acá, ven. Señores, Carlitos, tú no vas a caer nunca. Nunca voy a caer. ¿Me dan ganas de cogerle estas cosas? ¿Para qué esto? Siempre igual. Ok, estas son las herramientas. Agarra aquí. Yo tengo dos tiras. Agarra aquí. Eso es. Para que la coja sea poca chura. ¿Me dan ganas de agarrarte esto, Carlitos? Entrarlo y abrirlo. Ya, qué fuerte. Un asombrillo y después cerrado. Sí, porque es que se ve muy fuerte. Entonces, Carlitos, tú vienes con algo que yo no conocía. Drums Alive. Es algo nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Drums Alive es la clase, ahora mismo internacionalmente, la clase más pegada. La clase se inició en el día fitness el año pasado. ¿En dónde? Hay día fitness. ¿Hay día fitness? Ok. El año pasado. Ahora mismo, bueno, esa es una de mis clases. Esas son las clases que estoy dando ahí en Coral Mall. Go's Gym, Coral Mall. Yo soy instructor de allá. Esas también son clases mías. Sí, lo sabemos. Entonces, nada, es una clase de un circuito corporal. Se basa de estos palitos que tenemos en la mano, que se llaman Drums Tip. Esos Drums Tip con las pelotas. ¿En qué nos puede ayudar esto? ¿En qué te ayuda? Es un circuito corporal. ¿Qué consiste el circuito corporal? Es para encontrar grasa localizada y poder bajar la grasa localizada, haciendo movimiento. Franklin, papi. Franklin, esto te cayó como anillo al dedo, mi amor. Ya comencé ya. Ya empezamos a ponerlo como me gusta. Ya de pronto, cuando ustedes escuchen la voz, no se sorprendan. La grasa localizada se baja de la siguiente manera. ¿Cómo? Haciendo pasos o movimientos estacionarios y haciéndolo balísticamente. ¿Cuánto dura una clase de estas? Dura de una hora a una hora y media. ¿Cómo? Pero hoy solamente vamos a hacer 15 minutos. Porque obviamente llegaste tarde. Llegaste tarde. Entonces vamos a empezar de una vez para que la gente vea cómo es esto. ¿Alguien está algo? Claro que sí. Entonces me gustaría. Me gustaría. No, no. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Eso, aquí. Ahí. Ahí. Eso mismo. Ahí. Entonces, echa un poquito más para acá mía. Aquí. Perfecto. Ahí el amplio está bien. Entonces... El piso casi lo desbarata que estos muchachos porque cómo se mueven. Los dedos. Sí. Ok. Primero, primero, como siempre comenzamos, comenzamos primero agarrando los palitos con esos dos deditos. ¿Cómo vale? Con esos dos dedos. Con esos dos. Pulgar y índice. ¿Por qué agarramos los palitos así? Les explico. Porque si hacemos esto y apretamos completamente, si apretamos y hacemos esto, en dos minutos ya estamos cansados. Ok. Porque la mano está apretada. Pero si están flojas, si los palitos están flojos, así, a esa altura, ahí como si fuera una batería, a esa misma altura, entonces lo único que le voy a pedir al señor director es que me suba la música, pues entonces se pone encendido la baña y vamos a calentar el pasito, al pasito, caliéntalo, al paso, al paso, al paso, suavecito así, calentando al paso, las dos manos adelante y hacemos esto, 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 ahí adelante, suavecito, sube un poquito más, por favor, sube un poquito, que se sienta, que se sienta, dale, 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 dale. Gracias. 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 Gracias.